bueno chicos ahora voy a darles mi opinión acerca de un tema bastante controversial uno que lleva varias semanas por no decir un par de meses en toda la boca de la comunidad de los cómics y no solo en la de dc este era uno del que no sabía si hablar porque bueno no hay forma correcta de hacerlo sin que te llueva shit de algún lado pero bueno no pienso dejar pasar la oportunidad de aumentar las jugosas visitas y de paso voy a sacarme la bilis del hígado así que sin más preámbulos vayamos con el tema ok primero que nada de dónde salió este cómic de no soy star fire bueno eso es lo primero interesante el puto cómic ni siquiera ha salido y ya levantó una tormenta de arena sólo tenemos los avances que dice y liberó que al momento de hacer este vídeo son como cinco páginas de algo que seguramente va a ser una novela gráfica de más de 100 y de hecho es parte de una nueva ola de cómics progresistas que buscan sacar dinero de la supuesta moda de contenido diverso feminista colorido para los niños de hoy en día dicho de otro modo es algo como los new warriors de marvel pero bueno aplicado a dc el caso del asunto es que este cómic saldrá hasta agosto del próximo año falta prácticamente un año y ya está haciendo polémico lo recalco y la mente detrás de toda esta polémica no es otra que marico tamaki una novelista chino canadiense judía y bisexual conocida por ser una activista femenina y que pone mucho de ella misma en su obra para dar un poco más de contexto marico se dio a conocer por novelas de tipo ella ya saben ese tipo de novelas para adolescentes estúpidas como son la reina roja el trono de hielo o demás libros que le dan sida al geek furioso de la literatura bueno por algún motivo dc y marvel decidieron que ella podía escribir cómics no sé por qué pero ellos lo pensaron la verdad es que el movimiento no es nada especialmente nuevo marvel y desde ya habían contratado a escritores de este tipo para hacer novelas de sus personajes ya hubo varios libros de la viuda negra y de capitana marvel creada por la autora de beautiful creatures y peor aún un libro de gatubela creada por la escritora sarah jota más la creadora de una corte de rosas y espinas el caso es que esto ya tiene antecedentes y al parecer deja dinero porque lo están intentando de nuevo de hecho la propia marico llegó a escribir cómics para dc mucho antes de no soy starfire de hecho el primero si mal no me equivoco fue super girl vain in super y la verdad es que ese cómic no estaba tan mal diferenciaba super girl de superman ella no sólo era una criptoniana con tetas y ya sino que tenía historia y personalidad propia sí estaba muy pensado para adolescentes obviamente y tenía algunos dibujos cuestionables pero en general no era muy diferente que los cómics de batichica que existen actualmente pensados para chavitas y aunque no estaba dirigido a un público en el que yo encaje no no me parecía que esto fuera un pecado o algo por el estilo pero entonces llegamos a este polémico cómic no soy starfire el cómic se centra en la hija de starfire la cual es bisexual obesa gótica y vida complejada por no tener superpoderes y porque no quiere seguir los pasos de su famosa madre y por si no lo notaron sí aparentemente este cómic es en mucho una auto inserción de la escritora ok como dijo ya que el destripador vamos por partes el dibujo es asquerosamente horrible no lo digo porque la autora se pusiese en la historia eso de hecho no me molesta en invisible grant morrison se puso a sí mismo como personaje y brian jazarello hizo lo mismo representándose como el dios ares en la mujer maravilla durante los cómics de nuevo 52 la verdad eso me da bastante igual lo que sí pasa es que este dibujo es pésimo sé que hay muchos estilos de dibujo y que este dibujo está pensado para ser caricaturesco pero es que está completamente mal hecho deforme por completo en tamaños proporciones y demás de hecho hay algo que me llama la atención los imbéciles que han estado criticando a las heroínas sexualizadas en los cómics siempre salen con un argumento estúpido diciendo que son poco realistas y que una mujer en la vida real no se ve así bueno número uno vea una modelo de fitness si se ve más o menos así y número dos los dibujos no tienen que ser una representación exacta de la realidad las personas que usan ese argumento parece que quieren que los cómics de superhéroes tengan un dibujo anatómicamente preciso como de un libro de medicina y en otros me da la impresión de que les molesta porque no se parece a ellos y aquí eso se vuelve evidente las personas que atacan otros cómics se la viven diciendo que están mal proporcionados pero aquí hay dibujos horrendos que aún tomando en cuenta ese diseño caricaturesco están mal hechos desproporcionados alargados o pero de eso no se quejan en lo absoluto eso es diverso e incluso tener una protagonista gorda que no tiene cadera ni formas femeninas eso está bien pero tener una spider woman excesivamente sexy eso les parece mal aquí yo noto mucha doble moral y uno de los grandes problemas de este cómic que parece ser está trabajando con bajos estándares para darle gusto a un público muy específico y dejando de lado los dibujos o cuando menos el diseño es que incluso el coloreado es ridículo repito una cosa es que estés pensando dibujos hechos para los niños y otra es que dibujes como si lo hubiera hecho un niño aquí hay cosas completamente ridículas como fondos que son sólo un color plano sin inflexiones sin adornos nada solamente una embarrada de color es el mismo problema que tengo con las animaciones actuales donde la mediocridad se justifica bajo la excusa de que es que es para niños si como es para niños es estúpido es mediocre y está mal hecho porque los niños no merecen nada más no es que tú no sabes hacer algo bueno y quieres irte por la tangente fácil no le eches la culpa a tu público y aunque hubiera una justificación válida en decir que un producto para niños tiene que ser mediocre esto ni siquiera está pensado para niños está pensado para putos adolescentes y esto es lo que les vas a vender hay carajo y otra cosa que me molesta es que la dibujante yoshi yoshitani tiene buenos dibujos si son simples pero muy coloridos bien hechos maneja una buena paleta de colores y una vez más me está dando toda la impresión de que alguien le dijo no es más simple es más deformes no te esfuerces mucho esto es para los progres básicamente pero bueno habiendo dado mi opinión del dibujo creo que muchos se deben estar preguntando la gran pregunta del millón de dólares de qué trata exactamente este cómic cuál es la trama esto bien podría ser como un videojuego indie que si bien no se ve tan espectacular en apariencia la historia es bastante buena bien dejemos que el cómic se explique con su sinopsis mandy es una chica de 17 años hija de starfire pero no es como su madre starfire es hermosa alta brillante y una heroína mandy no es una super heroína brillante mandy no tiene poderes es una niña que se tiñe el pelo de negro y odia a todos menos a su mejor amigo lincoln starfire es de otro planeta pero mandy parece un extraterrestre venida de una luna muy distante y mandy en estos días está más distante pues abandonó sus exámenes sat lo cual todavía no le ha dicho a su madre todo el mundo piensa que mandy necesita ir a la universidad y convertirse en quien te conviertes cuando haces eso pero mandy tiene otros planes el gran plan de mandy es mudarse a francia y hacer lo que la gente hace en francia sea lo que eso sea pero luego todo cambia cuando se asocia con clave para un proyecto escolar a mandy le gusta clave aunque lo diga con todo su corazón y con mucha insistencia como te conviertes en la persona que se supone eres cuando no sabes qué significa eso como te conviertes en la persona que se supone que eres cuando lo único de lo que está seguro en la vida es de lo que no eres cuando llega alguien del pasado de starfire mandy toma una decisión rendirse antes de que la batalla haya comenzado o dar un paso hacia lo desconocido y arriesgarlo todo para salvar a su madre no soy starfire eres una historia sobre adolescentes y gente diferente sobre saber de dónde vienes y hacia dónde vas y sobre las madres ok por dónde empiezo a vomitar mi odio primero que nada esta trama suena muy parecida a alguno de los diez mil cómics de orígenes de superman que existen pero simplemente que al revés y ahora le voy a dar un punto a favor el presentar a la hija de starfire o más que nada la hija de un superhéroe como alguien que no quiere seguir ese camino ser alguien que no quiere jugarse ese pellejo al ser como sus ascendientes es algo ingenioso la mayoría de los cómics siempre nos dicen es que tienen una responsabilidad moral con grandes poderes vienen grandes responsabilidades pero creo que la autora se trata de preguntar y mi libre albedrío mi capacidad de decidir qué tal si simplemente no heredé las capacidades de mis padres y tengo que buscarme otro trabajo la verdad es que son preguntas válidas y cuando menos puedo decir que dentro de lo que cabe esa base de la historia me parece buena pero por lo demás hay carajo este cómic ya me muestra algo que detesto mucho y algo que es muy estúpido en la moda feminista de hoy en día y que por desgracia se ve cada día fomentar la puta irresponsabilidad porque claro no vayas a la universidad si no quieres la universidad es para gente amargada tú eres libre como las hadas ve y conoce el mundo vete a francia dejando atrás preocupada tu madre no importa que no tengas estudios y no sepas hacer una mierda en la vida el que te digan que eso es malo es porque la gente no te entiende y tú estás bien y series a métete tu historia por el culo marico en serio si te cabe métete la esta sigue siendo una de esas historias en las cuales se quiere confundir la libertad y el tomar tu libre camino con ser un completo idiota o al menos eso es la impresión que me da con la sinopsis quizás en el cómic final cambie pero lo dudo muchísimo y otra cosa parece que la autora toma starfire como un mal ejemplo o la ponen un pedestal negativo porque es sexy y super poderosa porque es un ideal inalcanzable cuya estela le causa estrés y ansiedad a la gente que está lejos de poder alcanzar ese pedestal no parece tomar en cuenta que starfire es una heroína que daría su vida para salvar al mundo que es una buena persona y que ha sufrido mucho por haber sido expulsada de su mundo no sabe que su hermana la odia y que su familia la desprecia no nada de eso importa simplemente como ella es un ideal de poder y de belleza y una heroína sobre sexualizada para la autora ella no puede ser una buena madre no puede ser cercana a su hija y simplemente no puede ser un buen ejemplo a seguir si esto fuera una historia de la hija de harley queen como villana o de la hija de lady sheeva me lo creería de hecho en los cómics existe ese personaje lady sheeva una asesina de la secta de asesinos cuya hija cassandra que bueno la detesta porque la entrenó para seguir sus pasos como una sectaria que mata gente y ella se niega a seguir ese camino eso sería una trama que podría creerme podría creerme ese desprecio pero aquí simplemente no tiene sentido incluso recuerdo que en injustice harley queen tiene una hija y creo que sería interesante ver a esa niña como adolescente creciendo acomplejada por ser la hija de un asesino en serie psicópata y de una criminal asesina como lo es harley queen e incluso yo creo que sería interesante ver un cómic con esa hija de harley queen siendo una adolescente acomplejada por saber que es la hija de un asesino en serie psicópata y de una ex criminal asesina como lo es harley queen incluso el presentarnos no sé que esa niña va a heredar algún tipo de psicosis de sus padres y que tiene que luchar contra su propia mente y contra su pasado eso sí sería una historia bastante buena y es más creo que yo debería hacer un cómic en eso sería cuando menos mejor que el de andrés navi pero bueno me estoy desviando del tema aquí es lo que quiero llegar es que simplemente parece que el autor está molesta por lo que estar falla representa o por lo que ella cree que representa y por eso quiere mostrarla como un aspecto negativo y ahora algo que también voy a decir es que por la parte final de la sinopsis parece que mandy si va a meterse en un cómic de acción salvando a su mamá y otras cosas pero de momento todo lo que veo aquí con estos avances es que esto es una historia progresista que quiere victimizar a su personaje sin ninguna razón aparente tener un personaje que de hecho se causan los problemas que tiene ella misma con su actitud y al final el mundo le va a dar la razón sólo porque sí y esto se hace para venderle cómics a una pequeña demografía que se queja de todo pero que no consume el producto porque otra cosa que me patea las bolas aquí es que parece que el mundo se está olvidando que los superhéroes son historia de acción y de reflexión esta trama no tiene nada de eso y de hecho es una especie de novela romántica si es que ese título le queda que marico no pudo publicar como libro en su momento y ahora simplemente se está colocando de la oportunidad que le están dando para publicarla poniéndole sprites de starfire encima y no le veo futuro ni sentido este cómic que está dirigido a un público muy pequeño que realmente no lo va a comprar y están dejando de lado a la mayoría del fanbase y la verdad es que este es sólo un pequeño intento de acercar a una demografía que no compra el producto y nada más colgándose de la imagen de un personaje al que no le importa tirarle mugre si eso los pone en la moda más actual y repito si lo que quieren hacer es una historia de una mujer acomplejada por sus padres por sus pasados y queriendo desligarse de esa vida ahí tienen a raven que es la hija de un demonio que quiere usarla para iniciar el apocalipsis tienen a cassandra kane la hija de una asesina a elena kai la hija de una ladrona como gatubela ahí pueden hacer buenas historias con eso pero no simplemente están trabajando con un estándar bastante bajo para quererle llegar a un público bastante alejado del medio y si ya sé que el cómic sale hasta agosto quizás cuando salga yo me trague mis palabras y este cómic termine siendo lo mejor de la vida yo lo dudo pero puede ser pero la verdad ya les dije lo que pienso y no es positivo y bueno chicos esa fue mi muy personal opinión nada diversa y creo que machista acerca de hayan noto star fire díganme ustedes qué impresiones les da esta historia déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustaine nos vemos en la próxima